Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de Cardano y veremos qué posibles niveles tiene tanto como resistencia como soporte. Así que empezamos. Bueno, antes de nada, aquí abajo en el primer comentario fijado, muy rápido, tenéis diferentes enlaces importantes. El primero, el vídeo de esta mañana. Por si no lo habéis visto, he hecho un análisis general de distintas criptomonedas y lo tenéis aquí abajo en el primer comentario fijado. Segundo, el vídeo del Launchpad de Binance. Me habéis estado preguntando mucho y la verdad, te soluciono todas las dudas en ese vídeo. Yo os recomiendo que vayáis a verlo, porque creo que algunos habéis hecho dudas sin mirar el vídeo, ¿vale? Así que nada, en ese vídeo lo que hago es orientaros sobre cómo va a ser el esquema, qué tenéis que hacer, qué no tenéis que hacer, cuántos BNBs os dan, cuántos BNBs no os dan... Dejo claro ese tema que veo que hay un poquito de dudas. Y luego, pues, mi canal de Twitch, mañana va a haber directo mi canal secundario, subo vídeos de Cardano, subo vídeos de todo un poco, extractos también del canal de Twitch, mi perfil de Instagram, muy importante, tanto para ver trades como, pues, para contactar de manera más sencilla conmigo. Y nada, con eso ya termino, porque tampoco quiero enrollarme. Entonces, la verdad, son las 12 aquí en España, 12 del mediodía. Tengo que grabarlo ahora porque luego no te voy a tener tiempo y os quiero enseñar lo siguiente. Al final veréis que no es necesario que el vídeo sea del momento para entender lo que os voy a comentar. Y es que llevo comentando mucho tiempo el tema de Cardano, el tema de la zona de soporte entre los 1,90 aproximadamente y 2 aproximadamente y la zona de resistencia de los 2,32, ¿no? Lo hemos hablado mucho, llevamos mucho tiempo hablando de ello, de la explosión más temprano que tarde, espero, de Cardano hacia arriba. Y ahora, ya hace unos días que estamos diciendo, oye, ya está entre la espada y la pared. ¿Por qué? Pues porque está entre el soporte y entre la resistencia dinámica, que es la media móvil de 20 dinámica, ¿ok? Este indicador blanco que tenemos aquí, el cual ha rechazado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces, nueve veces. Y estamos en el décimo toque. Entonces, cuando ya estamos entre la espada y la pared, solo se puede esperar dos cosas, o explota para arriba o explota para abajo. O sea, ya no puede lateralizar más en ese sentido y seguir perdiendo fuelle de, oye, rechazo una zona de resistencia dinámica súper importante y me voy al soporte, me voy para arriba, rechazo y me voy al soporte, me voy para arriba. Ya no puede. ¿Por qué? Pues porque ya estamos entre la resistencia y el soporte. Lo más importante está muy comprimido entre dos precios muy claros, que es el nivel de 1,91 y el nivel de 2,03. Entonces, está la media de 1,20 y el nivel de soporte. Entonces, vamos a hablar de, hemos hablado mucho de todo esto, ya os he puesto un poco de contexto, ¿vale? ¿A dónde llega si rompe hacia arriba y a dónde llega si rompe hacia abajo? Es muy sencillo, o sea, está muy bien lo que estoy diciendo, pero, oye, si no tenemos ninguna orientación de hacia dónde puede llegar, hacia dónde puede caer, hacia dónde puede subir, ¿de qué nos sirve, no? Pues bien, te vengo a traer niveles de soporte y niveles de resistencia paralelos a este movimiento correctivo en el que estamos ahora mismo. Entonces, la primera zona de soporte, vamos a empezar por el soporte porque me apetece y como no me podéis decir nada, pues nada. Es este nivel de aquí, es el nivel de 1,84. Vamos a dejarlo exactamente en 1,84. Un momento, 1,84, perfecto. ¿Por qué 1,84? Pues bien, pues porque es un nivel que ha tocado en este, en este punto de aquí, en este tramo de mayo, tocó. En este tramo de finales de mayo, tocó. En este tramo de principios de, pues bueno, en el de junio, tocó. En este tramo de junio también tocó. Hemos tenido muchos toques de niveles y aquí, en este punto de aquí, en agosto también tocó. En octubre también tocó. Volvió a tocar en octubre. En fin, oye, que ha tocado muchas veces y es una zona de soporte importante, ¿ok? Lo testeo como resistencia y lo ha estado testeando como soporte, ¿vale? Por lo cual es el primer nivel en el que yo me fijaría. Nivel de 1,84. Si rompemos, la primera zona a la que vamos a ir es este punto de aquí. Sabéis que en la zona de soporte lo engloba hasta el 1,91. Pues el primer nivel de soporte va a ser 1,84. Es una zona interesante, pero ¿cuál otra puede haber? Pues si cogemos y tiramos la media móvil de 20, de 200 diaria, como veis, marca prácticamente el mismo nivel. La media móvil está un poquito más abajo y pues representa que se va a ir moviendo con el precio, ¿no? Si el precio va moviéndose, la media móvil va moviéndose también. Por lo cual tenemos ahí en un mismo nivel dos zonas súper, súper, súper importantes. La media móvil de 20 diaria, disculpad, es el indicador que comentamos ya a principios de septiembre o así, más o menos. Y nos dijimos, lo peor que nos podría pasar es que vayamos a por la media móvil de 200 diaria. Esto lo comentamos, lo podéis mirar en los vídeos. ¿Por qué? Pues porque es una zona que marca el pullback más exagerado que puede formarse. Aquí lo veis, aquí lo mismo, se levanta, este pedazo de pullback la toca, se levanta. Y, oye, puede ser que volvamos a tocarla, puede ser que volvamos a testearla. Y, además, si sabemos que no solo se junta la media móvil de 200 diaria, sino que también se junta esta línea horizontal de soporte y resistencia, oye, pues doble fortaleza a ese punto, a esa zona. Al final tenemos que tener en cuenta que es posible, es probable que se formen movimientos como este. Muchas veces las zonas de soporte y resistencia se rompen, pero el momento crítico no es cuando se rompen, es en lo que pasa después. ¿Por qué? Pues porque tú puedes romper un nivel, por lo cual te entras en un momento un poquito crítico, porque están rompiendo zonas, pero el día siguiente es, o la vela siguiente es completamente alcista, en forma de envolvente, por ejemplo, en forma de patrón de candlestick, patrón de velas, lo que sea, y todo ese movimiento tan fuerte, o tan teóricamente fuerte y bajista, oye, los alcistas le dan la vuelta y eso es una muestra de fortaleza, ¿no? Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Entonces puede haber dilataciones o pequeñas dilataciones en posibles niveles, como los que estamos comentando. Entonces, habiendo comentado los niveles de soporte, básicamente es el nivel de 1,84, clarísimamente, vamos a marcar niveles de resistencia. ¿Qué pasará o podría pasar cuando Cardano rompa, por fin, la media móvil de 20 diaria hacia arriba? Pues bien, como veis, la media móvil de 20 diaria, en este caso, en gráfico de 4 horas, es el indicador azul, es la línea móvil, o sea, la línea azul que vemos aquí, es la media móvil de 20, ¿vale? La he extrapolado del gráfico diario al gráfico de 4 horas. Como veis, ya estamos en contacto, ya nos está costando un poquito romper. Realmente, cuando vosotros veáis el vídeo, será otro escenario, porque yo lo estoy subiendo, o sea, lo estoy grabando a las 12 de la mañana de aquí de España, pero da igual, porque no es en lo que nos fijamos, en el análisis técnico, sino en la zona de medio plazo de soportes y resistencias. Entonces, la primera zona de resistencia que nos vamos a encontrar es este nivel de aquí, 2,146. ¿Por qué? Pues porque es la zona que parte este rango en la mitad. Aquí, en gráfico de un día, vamos a ir a él, veis que tengo una línea verde dibujada, pero únicamente porque engloba la zona de abajo del rango, que es una zona de soporte muy gruesa. Es un rango más grande, ¿no? Pero, en el gráfico de 4 horas, como podéis ver aquí, tengo todo este rango englobado, por lo cual, esto sería todo el rango en sí. Lo que tengo en gráfico de un día, pues engloba, veis, esta línea, pues para abajo. Desde los 2, para abajo, 1,90 para abajo, ¿vale? Entonces, lo digo para que no os liéis. El rango es esta línea, es este recuadro verde tan grande que tenemos aquí. Veis que llevamos mucho tiempo metido en él. Pues, oye, la línea horizontal de 2,14 es la zona que marca la mitad del rango, por lo cual marca la inflexión entre un movimiento alcista o bajista en el muy corto plazo. Si estamos por debajo de esta línea, estamos bajistas, en el corto plazo digo, ¿eh? Y si estamos por encima, estamos alcistas. ¿Por qué? Pues porque estamos por debajo o por encima de la mitad del rango. Así de simple. Entonces, ya tendremos esa primera zona que nos va a costar, porque realmente marca la inflexión entre bajista o alcista en el corto plazo, ¿no? Eso sí, posteriormente, después de este nivel, vamos a tener otra zona de resistencia importante. Que es esta de aquí. Aquí en gráfico en diario la tenemos marcada. Voy a copiarla un momento y la voy a pegar aquí. Sería este nivel, ¿vale? El rango, pues, aquí en gráfico de 4 horas lo tenemos un poco más dilatado, pero esta línea de aquí de 2,32 en gráfico diario marca claramente la parte en forma de resistencia del rango. Pongo un momento el diario. Aquí lo veis. Toques aquí, máximo anterior. Toques aquí. Toques aquí. Toques aquí. O sea, hay muchísimos toques en esa línea horizontal. Entonces va a ser la zona más importante. Va a ser el punto de inflexión total en Cardano, porque romper ese nivel te va a poner ya por encima del rango, por lo cual ya habremos dejado atrás el movimiento correctivo de Cardano, ¿vale? Yo, personalmente, creo que este nivel lo vamos a romper sin ningún problema. O sea, yo creo que nos va a costar más el 2,14 por estar dentro del rango y demás que no este nivel. Yo creo que si Cardano vuelve a los 2,32 ya es para irse a 3. Es así como lo creo, es como lo veo. Y se irá a 3 de manera agresiva, de manera fuerte, de manera con decisión, ¿vale? Eso sí, tiene que pasar por el medio de este nivel, que es el que yo considero, por experiencia, viendo cómo se está comportando Cardano y demás, que va a ser el que más nos va a costar. Así que nada, lo dejo por aquí. Hemos marcado claramente zonas de soporte, zonas de resistencia, en caso de romper el rango hacia abajo o hacia arriba. Quería ubicar un poquito todo esto, porque estamos detallando muy bien y durante mucho tiempo el tema del rango, diferentes temas técnicos importantes, pero al final, ¿qué pasa cuando se rompa para arriba o para abajo? Así que nada, ya lo tienes. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!